Saludos, buenos días. Es martes 29 de noviembre. Mariano Rajoy será investido presidente el 22 de diciembre, el día de la Lotería de Navidad jurará su cargo en el Palacio de la Zarzuela y se constituirá así el nuevo gobierno. Por su parte, aún sin decidir la Secretaría General del Partido, la ejecutiva del PSOE ha propuesto que Alfredo Pérez Rubalcaba presida el Grupo Socialista en el Congreso y replique a Rajoy en el debate de investidura. Le avanzamos estos asuntos en unos minutos antes conocemos la prensa de este día. Comenzamos con la portada del diario El Mundo. Los fiscales del Tribunal Supremo solicitan por unanimidad investigar a Blanco. El teniente fiscal y los cuatro de la sala penal ven indicios de tráfico de influencias y cohecho en la conducta del ministro de Fomento. El Supremo nunca ha rechazado la apertura de una causa cuando la Fiscalía ha pedido investigar. Más asuntos que recoge a continuación la portada del diario El País. Rajoy promete a los socios de la Unión Europea que cumplirá el déficit por encima de todo. Los correspondientes recortes aumentarán el peligro de recesión en España. Continuamos con la portada del diario La Razón. Plan anticrisis de urgencia contra el paro Rajoy convoca una reunión con la patronal y los sindicatos para acelerar la reforma laboral. Antideficit, el jueves se reunirá con los presidentes autonómicos del Partido Popular para abordar la reducción del déficit. Y mensaje a Europa. El futuro presidente pretende tener las medidas cerradas antes de su toma de posesión el día 22. Por último nos vamos hasta la portada del diario ABC. Los recortes frenan el déficit autonómico. Diez comunidades con baleares a la cabeza logran superávit en el tercer trimestre y reducen sus números rojos. Mariano Rajoy será investido presidente el 22 de diciembre. Ese día jurará su cargo en el Palacio de la Zarzuela y se constituirá el nuevo gobierno tras dos jornadas de sesiones de investidura en el Congreso de los Diputados. Rajoy ha manifestado también a su comité directivo su intención de citar este mismo jueves a los presidentes autonómicos del Partido Popular para hablar del déficit y en la misma semana sindicatos y empresarios para asentar las bases del nuevo modelo laboral. Mariano Rajoy será investido presidente el 22 de diciembre. Ese día jurará su cargo en el Palacio de la Zarzuela y se constituirá el nuevo gobierno tras dos jornadas de sesiones de investidura en el Congreso de los Diputados. El 23, víspera de Nochebuena, los nuevos ministros celebrarán su primer consejo. Los plazos, pues, no se acortan. La secretaria general del PP ha hecho público un calendario que respeta los tiempos previstos en la legislación. No podía ser de otra manera, dado que la fecha para constituir las Cortes, el 13 de diciembre, era inamovible. Rajoy ha manifestado también a su comité directivo su intención de citar este mismo jueves a los presidentes autonómicos del PP para hablar de déficit y en la misma semana a sindicatos y empresarios para asentar las bases de un nuevo modelo laboral. Lo que no hará de momento será comparecer ante la prensa, pero eso no quiere decir, aclara Cospedal, que no esté trabajando. Y sí creo que es tranquilizador para los españoles que sepan que el que va a ser su presidente del gobierno desde la propia noche electoral no ha parado de trabajar. Sí creo que es tranquilizador. Igual que creo que es tranquilizador para los mercados el hecho de que Rajoy haya mantenido conversaciones desde el día siguiente a las elecciones con los líderes europeos. Y mientras el traspaso de poderes sigue su curso, Soraya Saen de Santa María y Ramón Jauregui continúan con sus reuniones y los comisionados del PP recopilan datos de técnicos de los ministerios sobre su situación presupuestaria. La ejecutiva del PSOE ha propuesto que Alfredo Pérez Ruhalcaba presida el Grupo Socialista en el Congreso y replique a Mariano Rajoy en el debate de su investidura, mientras que el secretario de Organización Socialista, Marcelino Iglesias, será el portavoz en el Senado. Estos nombramientos tienen carácter provisional, ya que la dirección saliente del 38º Congreso Federal del PSOE, que se celebrará en Sevilla del 3 al 5 de febrero, deberá decidir si los ratifica o no. Hasta entonces, el resto de los cargos de ambos grupos seguirán ocupados por las mismas personas que hasta ahora, ha dicho en rueda de prensa Iglesias, quien también ha anunciado que será Ruhalcaba el interlocutor del nuevo gobierno. Los grupos parlamentarios se constituirán el miércoles a las 9 y media de la mañana en una reunión en el Congreso, tal y como ha anunciado Iglesias tras la ejecutiva, a la que no ha asistido el líder del partido, José Luis Rodríguez Zapatero, y que solo ha durado hora y media. Según Iglesias, todo el mundo está de acuerdo en que sea Ruhalcaba el que se enfrente a Rajoy en el debate, toda vez que ha sido el candidato al 20-N. Ante las interpretaciones de que la decisión podría beneficiar a Ruhalcaba en su hipotética carrera por la Secretaría General del PSOE, fuentes socialistas han precisado que la ministra Carmen Chacón no ha puesto ningún impedimento a los nombramientos ni al hecho de que sea él quien intervenga en la sesión de investidura de Rajoy. El ministro de Fomento en Funciones, José Blanco, ha reiterado en relación a la operación Campeón su plena confianza en la justicia y ha deseado que se esclarezca la verdad cuanto antes. Blanco, ministro portavoz del Gobierno, ha afirmado que a día de hoy sigue sin tener ninguna constancia oficial de ninguna de las informaciones difundidas en torno a la operación Campeón. Reitero mi plena confianza en la justicia y en sus tiempos y lo único que deseo es que se esclarezca la verdad cuanto antes, ha declarado Blanco a un grupo de periodistas. La Fiscalía ha pedido hoy al Supremo que se declare competente para investigar a Blanco en relación con la operación Campeón que instruye un juzgado de Lugo y que abra un procedimiento sobre estos hechos. La Bolsa Española conseguía ayer la cuarta mayor subida del año, el 4,59% animada por el avance de las plazas mundiales y la mejoría del mercado de deuda en previsión de las autoridades europeas e internacionales, así que adopte medidas para solventar esta crisis. Con la prima de riesgo en 424 puntos básicos, el principal indicador del mercado nacional, el IBEX 35, con todas sus empresas al alza, ha subido 356,40 puntos, el 4,59% hasta 8.119,90 puntos. Así, las pérdidas anuales bajaron hasta el 17,64%. La economía española volverá a contraerse en el cuarto trimestre de 2011 y la tasa de desempleo llegará al 23% en 2011, de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OCDE estima que el Gobierno logrará alcanzar su objetivo de reducción del déficit hasta el 3% en el año 2013. La economía española puede crecer un 0,7% en 2011 y un 0,3% en 2012 si se cumplen los pronósticos de la OCDE. En su informe de perspectivas, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico calcula que el paro llegará al 21,5% de la población activa este año y alcanzará el 23% en 2012. Disminuirá muy lentamente a partir de 2013. Parte de ese desempleo se deberá a la reducción de empleo público para cumplir con la disminución del déficit. Si habrá una bajada de precios, la inflación pasará del 3% en este año al 1,4% el año próximo y al 0,9% en 2013. El Club de los Países Desarrollados dice que la economía española se paró en el tercer trimestre y que la actividad se puede estar reduciendo en el cuarto y destaca que estamos en un contexto de incremento de la prima de riesgo, algo que dificulta todavía más la financiación de la economía y que puede tener un impacto sustancial sobre la actividad. En la zona euro, la OCDE considera que es posible una gran depresión por el riesgo de suspensión de pagos por la crisis de deuda. Desde el Partido Popular Andaluz han denunciado que José Antonio Viera en su etapa como consejero de Empleo comprometía ayudas del conocido como Fondo de Reptiles que luego firmaba el exdirector general Francisco Javier Guerrero. Antonio Sanz pide a la Junta que entregue todos los convenios políticos a la jueza Mercedes Salaya. El Popular ha querido demostrar la intención de la Junta de responsabilizar directamente a Guerrero. Sobre el caso de los seres, el secretario del Partido Popular en Andalucía, Antonio Sanz, ha denunciado hoy que José Antonio Viera en su etapa de consejero de Empleo se comprometía previamente ayudas a ayuntamientos que procedían del Fondo de Reptiles. Estas ayudas eran firmadas por el exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero. En concreto, Sanz se refiere a una ayuda que se concedió al Ayuntamiento de Coria del Río en Sevilla. El secretario Popular ha querido desmontar hoy la intención de la Junta de responsabilizar directamente a Guerrero. El urdidor de todo era el Consejo de Gobierno, era Griñán, era Chávez y que el urdidor de todo eran los consejeros de Empleo y los consejeros de Innovación. Y yo hoy pretendo demostrarles esto porque creemos que la Junta de Andalucía, una vez más, insiste en mentirnos a los andaluces. Yo quiero preguntar si la Junta de Andalucía va a denunciar a Viera, si va a investigar a Viera y si va a poner en manos de la juez todos los convenios como el que yo hoy he denunciado. Por ello exija a la Administración andaluza que no mantenga ni un minuto más que esto sea un caso aislado. Sanz pide a Griñán que ponga en manos de la jueza Laya todos los convenios previamente políticos firmados por el consejero Viera. Mientras que los populares se ocupan de mantener la confianza y el apoyo de los andaluces para los próximos comicios, desde la fila socialistas llegan por pérdida las elecciones autonómicas. Y es que la derrota del PSOE no solo radica en los datos, también hace mella en la moral interna del partido. El propio Alfonso Guerra intuye la derrota de su partido y manifiesta que si los socialistas no ganan las elecciones en Andalucía, tampoco puede ser visto como una tragedia. La secretaria de Organización del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, defiende a su compañero de partido e insiste que la intención de sus declaraciones no son como realmente se ve. Insisto que no creo que lo haya dicho como usted me lo traslada, que le agradezco que me lo traslade de esa manera, pero que estoy convencida de que guerra se va a dejar la piel en estas elecciones autonómicas, igual que ha hecho en las elecciones generales, igual que lo van a hacer el conjunto de los socialistas andaluces. A pesar de que el mismo presidente de la Junta, José Antonio Griñán, admitiese a la derrota socialista, Díaz se ha mostrado convencida de que el portavoz andaluz contará con el apoyo del partido para los comicios de la región. El próximo 17 de diciembre, el comité director del PSOE prevé culminar con la proclamación del actual dirigente del Ejecutivo andaluz. El Tribunal Supremo ha señalado para el próximo 24 de enero el inicio del juicio por prevaricación al juez Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. La sala que debe juzgar al magistrado por estos hechos fija ese día para la práctica de las cuestiones previas y el día siguiente, día 31, para la declaración del acusado y de los testigos. El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 24 de enero el comienzo del juicio contra Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo. En una providencia notificada esta tarde, el Supremo señala esta fecha para la práctica de las cuestiones previas y el siguiente, día 31, para la declaración del acusado y de los testigos. De este modo, Garzón será juzgado por la primera de las causas que fueron abiertas contra él tan solo siete días después de que se siente en el banquillo por ordenar e intervenir las comunicaciones que algunos imputados en el caso Gürtel mantuvieron en prisión con sus abogados. Además, el próximo 14 de diciembre, el juez está citado a declarar en calidad de imputado por su presunta recepción del Banco de Santander de más de 300.000 dólares durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. El auto relaciona esta donación con su decisión posterior de archivar una querella contra directivos de la entidad financiera. Baltasar Garzón se encuentra suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de mayo. Una película brasileña dirigida por Beto Brant y Renato Siasca. Se ha alzado con el Colón de Oro, el máximo galardón del 37º Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. La cinta ganadora narra la historia de un triángulo amoroso que involucra a Cowby, un fotógrafo que pasa por la selva del Amazonas, una mujer llamada Lavinia y su marido, el predicador Hernani, que cree que es posible solucionar las contradicciones del mundo. Una cita que año a año se va haciendo un hueco entre los amantes del séptimo arte. El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha proyectado un total de 115 títulos de 20 nacionalidades distintas en 202 pases durante la semana de duración del certamen. Y fueron los dos directores de esta película brasileña los que recogieron el preciado Colón de Oro, una estatuilla que recompensa el trabajo de esta producción de habla portuguesa y que se alzó con la 37ª edición del Festival Iberoamericano. Una entrega de premios que tuvo un gran ambiente, ya que hasta la Casa Colón se desplazaron numerosas estrellas del cine, aunque sobre todo de la televisión. Por eso vimos a muchos chicos y chicas pidiendo autógrafos a estos actores y actrices que dieron brillantez a una clausura que repartió también los siguientes premios. El especial del jurado fue a parar a la Argentina, del director Carlos Sorín, El gato desaparece y el del público Para aquí entre nos. También se llevó reconocimiento la ópera prima Karen Lloran en autobús. El resto del cuadro de honor se repartió de la siguiente forma. Mejor dirección para Andrés Bud, mejor actor Osmar Núñez, mejor guión Carlos Moreno y Alonso Torres y mejor fotografía para Lula Araujo. Especialmente merecido fue el Colón de Plata a la mejor actriz para Francisca Gavilán. Quiero agradecer a mis padres, quiero agradecer a Andrés Bud, que fue bien arrebatado y alocado en haberme escogido a mí como la Violeta Parra, pues no me conocía. Entonces le agradezco a él por haber tenido la valentía de haberme escogido. Gracias a ustedes, gracias Huelva. Por su parte, el mejor cortometraje fue para Calle Última, convención especial para sitios prestados al aire. La gala fue presentada de nuevo por el humorista andaluz Manu Sánchez, que se volvió a meter al público en el bolsillo. Una edición que contó con un previo muy especial en la noche del viernes, cuando la Academia del Cine recibió el premio Ciudad de Huelva. Nosotros tenemos en cuenta cualquier festival en el cual haya cine español, eso desde luego, este particularmente más en el sentido de que es cine iberoamericano y es cine en español, o en portugués también, pero vamos, es de la comunidad de la que formamos parte y nos es muy próxima. Una cita a la que acudió la actriz colombiana Andy Sepeda. A mí me encanta, me encanta España, nunca había estado en Huelva, llegué ayer, pero estoy fascinada, me encanta la gente, la gente es muy, muy cálida, la comida deliciosa, así que, bueno, este viaje va a ser un poco corto, pero espero poder volver más adelante y ir a la playa, venir en veranito. Ya se piensa en Huelva en organizar la cita del año próximo. En este año, ya triunfó el cine. Con cine nos vamos, recuerden que les ampliaremos estas y otras noticias a partir de las 2 de la tarde en nuestra primera edición informativa aquí en Metropolitán Andalucía. Hasta entonces, disfruten de la mañana. ¡Gracias!